Somos los niños que adoramos al Señor Somos los niños de los cuales Él habló Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis Porque de los tales es el reino de los cielos Porque de los tales es el reino de Dios Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis Somos los niños que adoraron al Señor Cuando Jesús entró en el templo y reprendió A los hombres que compraban y vendían En la casa de oración Y los sacerdotes se indignaron cuando oyeron A los niños que clamaban con todo su amor ¡Hosana, Hosana, el Hijo de David! ¡Hosana, el Hijo de Dios! Somos los niños escogidos del Señor Predestinados por su gracia y por su amor Para perfeccionar las alabanzas De nuestro gran Redentor Él también fue un niño que nació en un pesebre Era Dios en carne, era Cristo el Salvador Jesús fue el hombre de ese niño Y a él hoy le adoro yo Jesús fue el hombre de ese niño Y a él hoy le adoro yo Gracias por ver el tiempo